Señoras y señores, viene un tema, un tema carnavalero solicitado por todos, y a través de Alíntara de los Alegres de la Cumbia, anuncia, oiga. ¡Vamos entonces, señoras y señores! Listo, preparado, aquí está, Adwin Martínez, los Alegres de la Cumbia, cuando nos regala el éxito que lleva por título. ¡Échale, échale, échale, cumbia al conejo! ¡Aguá! 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 Y se cae en tantito y no la sufre de complejo Y pasa entretenido jugando con conejo Y pasa entretenido jugando con conejo Que no se vayan a morir, le voy a dar un consejo Muchacha no sea tan tonta, dale y déjame con conejo Muchacha no sea tan tonta, dale y déjame con conejo Para este carnaval aconsejo a las mujeres Que se lleven el conejo, si no diablo se le muer Que se lleven el conejo, si no diablo se le muer Que se lleven el conejo, si no diablo se le muer Muchacha no te descuide, dale y déjame con conejo Muchacha no te descuide, dale y déjame con conejo Porque si no te decida y se te va poniendo viejo Porque si no te decida y se te va poniendo viejo Muchacha no sea pendeja, dale y déjame con conejo Muchacha no se descuide, dale y déjame con conejo Muchacha no se descuide, dale y déjame con conejo Muchacha no sea pendeja, dale y déjame con conejo No lo vayas a perder Con el conejo del vecino No lo vayas a perder aunque se encuentran en camino con la candela no vayas a perder El conejo del vecino no lo vayas a perder no se encuentran en camino con la candela no vayas a perder Porque si cuenta de que a mí Con la cadena yo lo leo ¡Al estilo de carpintero rancho! ¡Ay, Xixi! ¡Pueso! 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 ¡Ayúdame! ¡Puesito! ¡Vamos y ahora! ¡Wow! 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 ¡Hey! ¡Wow! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! ¡Qué, sí! ¡Qué, sí! Si conejo preferido No es igual a los demás Si conejo preferido No es igual a los demás Pienso más que se lo pido Y ya no me lo pido Pienso más que se lo pido Y ya no me lo pido Y ya no me lo pido Pienso más que se lo pido Pon ese juicio Pon ese juicio ¡Ayúdame! 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 ¡Arriba! ¡Por favor! ¡Wow! 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 Y la gente que está gozando, es así Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, 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 arriba La mano arriba, 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 arriba La mano arriba, brincando ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Eh! 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 ¡Abaño! ¡Abaño! ¡Acavallo Juvencio! Del Castillo Acá en Guarare Vaya Fula Y si que hay un tatino y no nos sufre de condejo Y si que hay un tatino y no nos sufre de condejo Y vas entretenido jugando con condejo Y vas entretenido jugando con condejo Que no se vayan maní, que vayan al consejo Que no se vayan maní, que vayan al consejo Muchacha no sea tan tonta para lidé con el conejo Muchacha no sea tan tonta para lidé con el conejo Para este carnaval al consejo a la mujer Que se lleven el conejo si no dejan que se le muere Muchacha no te descuida el conejo Muchacha no te descuida el conejo Porque si no te descuida y se te va poniendo viejo Muchacha no sea tan tonta para lidé con el conejo Y vas entretenido jugando con condejo Hasta que llegue a tu cariño ¡Eh, eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Huevo! 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 No la vayas a perder No la vayas a perder Porque si encuentras el camino Con la cadena das viejas onervas Porque si encuentras el camino Con la cadena das viejas onervas ¡Huevo! 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 No la vayas a perder Que la canela no vayas a perder Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder ¡Ay Andrés Cortés! Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder Mejor que sí, que sí, que sí ¡Ay Andrés Cortés! Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder ¡Ay Andrés Cortés! Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder Bajo 50 el camino, que la canela no vayas a joder ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Son juegos! ¡Son juegos! ¡Uh! 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 ¡Achaca en barrio! ¡Macaraca! ¡Dos latas de chicle! ¡Oh! ¡Y la macana! ¡Eh! 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 ¡Achaca! ¡Viva la racha!